¡Hi! Muy buenas. Y hoy voy a empezar una serie de vídeos que tengo preparada donde os voy a explicar paso por paso lo que sería el TEA, que es trastorno del espectro autista. Y os voy a explicar lo que hay dentro del TEA, que sería el Asperger o el autismo. Vamos a empezar primero por que entendáis que es el TEA, que es el trastorno del espectro autista, que es lo que engloba absolutamente todo. Y dentro de esa englobación, que es donde estoy yo, estaría el Asperger, que es el aspecto como más suave, por decirlo de alguna manera de la parte del TEA. Y entonces, bueno, vamos a empezar con el Asperger e iré haciendo diferentes vídeos donde iré explicando varias partes y donde explicaré también formas de, por ejemplo, si tenéis una persona familiar que está con vosotros, un amigo, qué estrategias podéis adaptar para estar mejor con esa persona. Si escucháis un poco de ruido es porque hace muchísima calor y tengo un mini ventilador que me está dando aire, que es lo mismo que si estoy soplándome un comatoso. Pero bueno, empecemos. Para este vídeo voy a decir que es la primera vez que hago un poco de chuleta. Empecemos con la chuletilla. El síndrome de Asperger se define dentro de los trastornos del espectro autista, que esto es el TEA, que es el que estaba notando hace un momento. Es un cuadro de alteraciones en las neuronas, que es lo que también os conté en un vídeo anterior, pues yo también los repaso un poco en este, que es las conexiones neuronales. Por ejemplo, el oído, la vista, el gusto, el tacto. Todos estos serían, por ejemplo, de la boca a la parte donde va conectado el cerebro, que sería el gusto. Pues digamos que serían estas y estas así. Pues, ¿qué pasaría si esta la cruzamos con esta? Si esta la pasamos por aquí, ¿sabes? Como que se entrelazan y entonces la información no va donde tiene que ir y el cerebro le cuesta un poco más procesar toda esa información. Eso es lo que representa tener TEA. Bueno, como os estaba contando, las desviaciones de las neuronas, aquí en el resumen que me ha hecho explica un poco las más específicas, que serían conexiones y habilidades sociales. Uso del lenguaje con fines comunicativos. Decir simplemente la idea y punto. Sin adornar con cosas, sin demasiado embrollo de tonterías. Ir directamente a grano. Que me cuesta mucho en los vídeos no ir directamente a grano, porque si no así duraría solo un minuto. Características de comportamiento con rasgos repetitivos. Pues puedes imaginar que es algo que haces repetidamente. O sea, si coges una idea de algo que te gusta mucho, pues la repites muchas veces. Una limitada gama de intereses, que no quiere decir que no te interesen por nada, pero es más pequeña. Y a ser más pequeña también suele ser mucho más enfocada a esos intereses. Como por ejemplo, el mío por las intiguidades, el de las personas que conocí de TEA, pues otro tenía intereses por el cine, otro por la literatura. Cada uno a lo que más le guste. Aquí pone una que no estoy de acuerdo, pero la pone que sería, en la mayoría de los casos, torpeza motora. No estoy de acuerdo, porque cada persona con TEA es diferente. Sé que si tienes, por ejemplo, cierto retraso, pues sí que podría ser que tuvieras más torpeza motora, pero yo creo que si estás dentro, pero bien, no creo que tengas ese problema. Bien, ahora pasaremos a las características generales, que pone, sinceramente torpe y difícil de manejar en sus relaciones con otros. Ingenuo y crédulo. No lo creo, la verdad. Sinceramente torpe y difícil de manejar relaciones, sí. Pero ingenuo, lo dudo. Y crédulo, un poco sí. Pero al momento que le des un poco de algo que no cuadra, va a desconfiar totalmente de lo que le estáis diciendo. O sea, que esos dos puntos no estoy muy de acuerdo, pero están ahí. A menudo sin conciencia los sentimientos e intenciones de otros. Este sí que estoy de acuerdo. Es difícil interpretar los sentimientos de las otras personas y las intenciones que tienen. Con grandes dificultades para llevar y mantener el ritmo normal de las conversaciones. Tampoco lo creo que sea así. Simplemente creo que si una conversación se alarga más de lo necesario, dando rodeos, demasiados detalles que a lo mejor no interesan y cosas así, pues entonces ahí sí que nos perdemos porque no nos interesan muchos detalles. En ese sentido. Se altera fácilmente por cambios en rutinas. Sinceramente sí. Te creas una rutina y esa rutina se tiene que romper con... digamos con mucho cuidado. Porque a la mínima que la rompas un poco mal, pues te puede generar un enfado o te puede generar estar estresado, hasta incluso depresión. Literal en el lenguaje convención, que es lo que estaba diciendo hasta ahora mismo. Este punto yo creo que es muy importante en personas con tea, sobre todo en Asperger. Muy sensible a sonidos fuertes, colores, luces, olores o sabores. Esto lo he visto sobre todo en personas, en niños. Sobre todo he visto en niños que como que hay cosas que las odian simplemente porque es de una forma, es de un color o por el tacto que le da que no le gusta. En adultos como que esas cosas como que las bajas un poquito de frecuencia. Por sobre todo en niños son muy fuertes y se ve fácilmente. Fijación en temas u objetos que pueden llegar a ser auténticos expertos. Este ya se ha vuelto a repetir. De hecho, como os dais que son fijaciones pequeñas, o sea que son pocas fijaciones las que suelemos tener, pero que son muy centradas. Al ser muy centradas, pues prácticamente te vuelves experto en esas cosas. Físicamente torpe en deportes. Vuelvo a decir que no estoy de acuerdo en este punto, pero bueno, yo lo ponen aquí como importante. Ahora vamos a hablar de las cosas que suelen presentar las personas que tienen tea. Que es memoria inusual por los detalles. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente las personas con tea no se suelen fijar en los rasgos de la cara, ni en las manos, ni en la expresividad de lo que están diciendo. Se fijan más por detalles como por ejemplo un pendiente, una peca en algún lado de la cara, la camisa como la tienes, como son las arrugas que tiene la camisa. Se fijan más en ese tipo de detalles que incluso pueden llegar a fijarse como tienen los dientes, y no ver tu expresión de la boca como estás moviéndola. Estos son los detalles que suelen estar mirando. Problemas de sueño o de alimentación. En el sueño suele ser porque le suelen dar muchas vueltas a las cosas y te cuesta mucho dormir. Y en la alimentación suele ser, por lo que os he dicho antes, de los tactos, los colores, las formas. A veces cuando coges una pasta que está muy hecha, de arroz, por ejemplo, cuando te lo pones en la boca a lo mejor ese tacto viscoso que tiene, pues le produce repugnancia. A lo mejor la persona diría, pues me lo como y punto, ¿no? Pues no puede comer esas cosas. Colores, por ejemplo, si odia color naranja, no le vas a poner una sopa de colores, porque va a estar allí en naranja y no se lo va a comer. Va a estar todo el rato apartando. Entonces, yo creo que son estos los problemas de alimentación que se refieren. Problemas para comprender cosas que han oído o leído. Hay que decir que yo, por ejemplo, mi forma de estudiar es que lean las cosas. Aprendo por lo que oigo, no por lo que leo. Si leo, no me entero de nada. Patrones de lenguaje poco usuales. Como hablar con palabras muy correctas, se refiere a esto. Ahora vamos a hablar un poco del aspecto físico. Las personas que lo presentan tienen un aspecto e inteligencia normal. Frecuentemente habilidades especiales en áreas restringidas. Esto es lo que digo muchas veces, que puede que algunas cosas se nos den mal, pero en algunas cosas somos mucho mejor que otras personas. No todos los casos. Hay que decir que no todas las personas con Asperger o con TEA o con autismo presentan todo esto que estoy diciendo. Son rasgos a grosso modo. Como decir que un humano tiene dos brazos. Como decía, tienen habilidades especiales, pero tienen problemas para relacionarse con los demás al mismo nivel de desarrollo. Normalmente las personas, cuando tú le dices, tráeme, yo que sé, tráeme unas tijeras. Pues a lo mejor una persona como yo, pues te diría, tráeme para recortar. Y yo ya le doy por supuesto que me vas a traer unas tijeras. A lo mejor me traes un cuchillo, me traes otra cosa. Su pensamiento es lógico, concreto e hiperrealista. Creo que le he dejado bastante claro como diciendo que queremos ocortar muchas palabras. El pensamiento lógico e hiperrealista me cuesta mucho, cuando hago los vídeos, medir lo que estoy diciendo. Porque sé que hay muchas cosas que se pueden extrapolar y entenderse totalmente diferente de lo que estoy diciendo en los vídeos. Luego, claramente, físicamente la discapacidad no es evidente. Solo se manifiesta a nivel de comportamientos sociales. O sea, que solo se manifiesta cuando estamos con otras personas. O estamos hablando con otras personas, a lo mejor a corto plazo, un día o dos, no te das cuenta, un mes a lo mejor tampoco. Pero con el tiempo vas notando que hay cosas que son extrañas. Que a lo mejor un grupo de amigos no lo hacen y tienes un amigo especial que sí que hace cosas que no son normales. De hecho, me estoy adelantando a mis propios resúmenes y estoy haciéndolo más rápido de lo que debería hacerlo. Es un trastorno muy frecuente que tiene mayor incidencia en hombres que en mujeres. Ya que en las mujeres la presentación clínica es diferente. Eso quiere decir que las pruebas que se han hecho hasta ahora suelen ser en hombres. Por ejemplo, una de las pruebas, una de las preguntas clave que tiene para hacerte el test es, por ejemplo, explícitamente pone esto. Los coches los ponía en línea o desordenados. Cuando tienes, por ejemplo, cinco o seis coches, ¿cómo los colocas? Pues haciendo una línea o los tienes proyectos tirados dando volteretas. Pues claro, a lo mejor una niña, no intento ser una machista con esto, no tiene coches, a lo mejor tiene Barbies. No va a colocarlas en fila. Entonces habría que adaptar estos test un poco a todo. No solamente a decir coches, pero es decir poner coches en fila. Yo, por ejemplo, no tenía coches, yo tenía el domino de toda la vida y yo lo que hacía era hacer filas de domino, por ejemplo. Y por último, para acabar el Asperger, que vuelvo a decir que es TEA, pero bueno, para que se entienda. Vamos a hablar un poco del origen del síndrome. No se sabe exactamente cuál es el problema, pero hay dificultades en el desarrollo y funcionamiento de las conexiones entre neuronas que producen un procesamiento de información distinto. Como he dicho antes, los diferentes sentidos están conectados al cerebro. Por ejemplo, el gusto va conectado a la parte del cerebro. El ojo, la vista va conectada a otra parte del cerebro. Todo va conectado a su sitio. Pero ¿qué pasa cuando coges a una persona con TEA? Esas conexiones están bien, pero no van conectadas exactamente al sitio donde tienen que ir. Llega la información correctamente, pero digamos que no es lo mismo si tú sigues una cadena, no es lo mismo seguir una cadena que hacer un poco de zigazaga. Entonces esa información, cuando es abrumante, te suele chocar y no sueles entender absolutamente nada. Que esto alguna vez lo he visto, me ha pasado personalmente, entonces por eso lo sé. Bueno, esto a grosso modo sería lo que es el síndrome de Asperger. La definición técnica sería esta, con unos aportes que he hecho yo extras. Que a lo mejor eso hace que el vídeo sea un poco más aburrido, pero yo creo que están bien. Y seguramente en los siguientes vídeos haré a lo mejor más definiciones, pero también haré vivencias propias y cosas que voy recolectando yo mismo de otras personas que conozco con TEA. Que creo que eso puede ayudar mucho más a que se entienda todo esto. Bueno, y para terminar, como os dije en los anteriores vídeos, lo de los mundos, por ejemplo. En el mundo de los neurotípicos, cuando hay una persona que no está dentro de ese mundo, es cuando destaca. Que en este caso, pues yo estoy hablando del TEA, pero cualquier enfermedad mental destaca dentro de un mundo normal. Entonces, cuando alguien destaca dentro del mundo normal, es cuando está en otros mundos. Yo considero que el autismo sí que es otro mundo, porque realmente vives la realidad de otra manera. Y vives todo de otra manera diferente. Es difícil, yo voy a intentarlo, de hecho, expresar todo esto en vídeos, sabiendo que soy una persona que es difícil de expresarme. Y sabiendo que es una cosa que he vivido yo toda la vida. Es decir, si tú vives de una manera toda tu vida, es difícil que alguien te diga, oye, esto lo estabas haciendo mal. Hasta que una persona no te dice, esto lo estabas haciendo mal, no te das cuenta que esa parte de tu vida era realmente diferente al resto de personas. Entonces, yo siempre he sabido que no encajaba en ningún sitio. Y ahora estoy intentando expresarme lo mejor que puedo y intentar ayudar a familias o amigos o a personas que tengan TEA para que puedan entenderse mejor y que puedan desarrollar mucho más de lo que yo podría haber desarrollado en su momento, por ejemplo. Y eso era todo. Hasta la próxima. Y cuidado mucho. Salud. BESTA